Hola a todos, ¿todo bien? Quien habla es Juan Zapata y vengo aquí desde una sala de cinema a hablar sobre el cine Gioia y cuánta falta hace este cinema para todos nos Cine Gioia siempre fue un espacio de referencia para nos para mí era un espacio que admiraba mucho por la suaprogramación y por esa disposición de elevar el cine por ese amor al cine, por ese diálogo con el público más principalmente por ese cariño con los realizadores y con las personas que de alguna forma estamos queriendo contar historias y que precisamos templos como ese para que estas historias sigan siendo contadas para que este cinema independiente, a veces alternativo tenga un espacio y tenga principalmente ese cariño que el cine Gioia siempre daba para nosotros Sentimos mucha saudade de cine Gioia Sentimos mucha saudade de toda esta forma de querer el cine de que el cine sea mucho más que simplemente pipoca y algo consumible El cine necesita ser más profundo El cine necesita ser más reflexivo El cine necesita cambiar esta sociedad que tenemos hoy en día y para eso era muy importante el cine Gioia y sentimos falta y torcemos mucho para que él vuelva a existir Mando un abrazo enorme desde aquí, desde Colombia para todos ustedes y desde el templo que es el cine Un abrazo enorme Mando un abrazo enorme Mando un abrazo enorme